Música Supone un espaldadazo muy fuerte, ¿no? Nosotros habíamos empezado ya a trabajar temas de ecología de hecho en el año 2009 habíamos creado una cooperativa de productos ecológicos y de comercio justo en Valladolid y éramos como los locos de la ecología allí en Valladolid un poco que pesados con este tema y cuando el Papa publica la encíclica es como vamos por el buen camino esto que estamos haciendo es posible, es viable y además nos da como una base teórica mucho más fuerte cristiana de compromiso, de conversión, ¿no? Y eso, claro, ayuda mucho en todo el discurso que tú haces y en la convicción con lo que lo haces, ¿no? Entonces, en la Laudato si, muchos de los textos lo que viene a decir es la importancia de los gestos pequeños de las pequeñas cosas, el valor de las pequeñas cosas y para nosotros el poco a poco que íbamos haciendo en esa cooperativa, el poco a poco que fuimos haciendo tanto de sensibilización como de compromiso como de cambio de hábitos de consumo pues, claro, se ve refrendado, ¿no? Y apoyado por una encíclica que el Papa escribe con mucha base teórica y con mucho apoyo de toda la sociedad Pues, mira, yo creo que una de las cosas que más aprendí yo allí fue la conexión que tienen ellos con la Madre Tierra, ¿no? Las personas cuando nacemos somos animales y tenemos esa conexión muy latente, ¿no? Los bebés, los niños, tienen esa conexión pues como animales que son, ¿no? De alimentación y a medida que nos vamos haciendo mayores esa conexión se va perdiendo, ¿no? Porque vamos entrando en otras dinámicas de personas adultas, de relaciones humanas, de ciudades y vamos perdiendo esa conexión con la Tierra Las culturas indígenas, las culturas de Latinoamérica que yo son las que más conozco no han perdido esa conexión, ¿no? Son capaces de... No han perdido porque siguen viviendo en relación, ¿no? Y siguen buscando esos espacios de relación con la naturaleza, con la creación, con los seres, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que más nos pueden enseñar, ¿no? El ser capaces de no perder esa conexión de buscar esos momentos de relación con la naturaleza, con la creación de ser capaces de asombrarnos con lo pequeño que tiene la naturaleza, ¿no? Con lo pequeño que es cíclico y que además es cada año, ¿no? Pues que brotan unas plantas, el nacimiento de un animal, ¿no? Yo creo que todo eso en estas culturas le dan una gran importancia porque siguen muy conectados a ella y porque su vida está muy en conexión y muy en el día a día de lo que la naturaleza y la Madre Tierra les da, ¿no? Pues yo creo que una de las cosas que más nos puede enseñar es el ser capaz de mirar las cosas de otra manera, ¿no? El cambiar nuestra mirada. Yo creo que nosotros tenemos muchas cosas que cambiar, ¿no? Que convertirnos, de las que convertirnos, ¿no? De un consumo que no tiene freno, de un aprovechamiento de recursos que no sabemos parar, de un mal cuidado de las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Porque vamos deprisa, porque tenemos cosas que hacer. Yo creo que nos tiene que ayudar la conversión de Ignacio en ser capaces de verlo de otra manera, ¿no? De ver nuestra realidad de otra manera, de ver nuestras relaciones de otra manera, de ser capaces de relacionarnos de otra forma con la naturaleza, con los seres, con los hermanos que tenemos al lado, en el trabajo, en la familia, ¿no? Esa capacidad de mirar y de ver cosas nuevas en lo que siempre vemos a diario y de descubrir esa parte que tiene que ser más ecológica en nuestra vida, que tiene que ser más de transformación, de transición a una vida más plena, ¿no? Más en contacto. Yo creo que es una de las cosas que más podemos aprender con Ignacio, con la conversión de Ignacio. Ignacio